¿A quién le va? A ti. A usted. Ah, sí. A usted, a usted. En toda esta polémica también está involucrada la que escribió el libro, la periodista argentina Olga Warner, autora del libro, y ella ya está aquí en México. ¿Qué opinan sobre la demanda de la familia Fernández? ¿Ha recibido algo, alguna amenaza, alguna llamadita, algo? Ante la polémica por la transmisión de una serie no autorizada de la vida de Vicente Fernández, la autora del libro que está basado en el proyecto protagonizado por Pablo Montero, Olga Warner, considera que las acciones legales por parte de la familia del Charro de Buentitán dañan la libertad de expresión. A ver, yo escribo un libro sobre Ana María Alvarado. Pongo de lasco a tus hijos, a tu marido. No, mejor pon tu ejemplo. No, no. Sí, mejor pon tu ejemplo. Y te hablo por teléfono, pues me vas a colgar, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es lo menos que harías, ¿no? Sí, claro. Es una reacción natural. Bueno, en el capítulo incluso que vimos ayer, con el personaje de Angélica Aragón, que se enfrenta con Gerardo, le pone la pistola en frente. Dalia, se llama. Dalia, que es el personaje de Angélica Aragón, que es quien aparentemente está entrevistando a don Vicente, que es como este híbrido, ¿no? De todas las entrevistas que ha dado Vicente Fernández. Primero corre a su papá. Ya parece que yo voy a estar corriendo a mi papá. De déjame dos minutos aquí con ella. Y le pone la pistola en frente. Entonces, ese es el Gerardo que están retratando en esta historia. Lo están haciendo pedazos. Yo no sé si es así, ¿eh? Y falta todavía, ¿eh? Falta todavía porque ahí me dijeron que hay unas escenas en las que le roba la esposa a su propio hijo. Sí. Gerardo. Gerardo. Que le roba la esposa a su propio hijo. No, y falta todo lo de Pati Rivera. O sea, la cosa es que sí, hay muchos temas. Y, bueno, pues, eso ha servido para que todo el mundo la vea. Aunque, curiosamente, no quieren decir cómo les fue. Siempre presumen, ah, tal es el rating. Y ahora no. Ayer a nadie le llegó el rating. Espérate, no ha llegado. Por eso. Eso dice. ¿A poco? Nadie, nadie sabe. Si lo primero que hacen con todos los productos es presumir el rating. No ha llegado. Es que no quieren que llegue. No se mandó. O sea, yo a las 12 de la noche lo seguí esperando. Es que no quieren que llegue porque si dices que fue todo un éxito... Estás lucrando. Estás lucrando con la imagen. O sea, no lo vamos a saber. Es que ahí, repito, el Andes está registrado como una serie de Jorge Negrete. O sea, no, todo está como muy extraño. Oye, Charro Cantor se parece mucho a Vicente Fernández, ¿eh? Está todo muy extraño. Por cierto, la que ocupó sus redes porque Olga Warnat, que es la autora de esta serie, de este libro, en la que está basada la serie de la que hemos estado hablando, dijo que habló con varias de las mujeres, incluidas exesposas, de los tres potrillos. Y ayer América Aguinar, que fue la primera esposa de Alejandro Fernández, dejó en claro, pero muy en claro, que ella jamás se ha entrevistado con Olga Warnat. No, luego lo subió, luego lo borró, luego dijo gracias por los que me apoyaron, pero sí quiso dejar claro que ella no habló con la periodista. Así es, que sí la pasaron a desgraciar, ¿eh? Porque quien la personifica, sí, nada tiene que ver con... Porque es guapa, es una señora guapa. América guapí. Es que esto lo que estoy diciendo, el casting está muy mal hecho. No se parecen. Le pasaron a desgraciar. No los estudiaron, o sea, ¿por qué? Porque también todo se está haciendo muy rápido. Todo se hizo muy... Bueno, dicen, porque luego escuchas unas entrevistas que dan y que ya tenían un año planeando esto, y ahorita ponen, el 22, 23 de octubre salió Pablo Montero de la Casa de los Famosos. O sea, sí fue en octubre cuando... Ah, claro, yo me acuerdo que hablo con Montero. Claro. Porque todavía, el día que salió Montero, cené con él yo. Entonces, y me dijo, me acabas de refrescar la memoria, porque me dice, no, compadrito, viene un superproyecto. Y le digo, pues, cuenta, no te puedo decir. Ya lo tenía. Pero ya lo firmé, es verdad. Ah, y el libro se publica después. El día que salió, llegó Pablo Montero a una cena donde estaba yo y se sentó junto a mí, o yo junto a él, como sea. Ya con patillas. No, todavía no traía la patilla. Y me contó que traía un superproyecto. Ah, pues, ahí está. Y yo tengo hasta la idea que el libro sí lo mandaron pedir y alguien de la misma faz. Ay, a poco, ay, a nada. Qué mala eres. Ayer me dijeron cosas que me llevan a pensar eso. Pues, Gerardo, no. Sácate al maligno de esa cabeza. No, Gerardo, no, evidentemente. Y luego ya les contaré. Bueno, pues, está muy sabroso este tema. ¿Con qué piensa? ¿Con qué piensa? No, no, son revelaciones importantes que ya les diré. Ay, yo, Rafa.